con este sonido un día como hoy llegaba hace 25 años playstation una consola que nos ha dado alegrías decepciones pero antes de nada no olvides darle a like suscribirte y darle a la campanita de notificaciones si te gustaría conocer más curiosidades de otras consolas estas son 25 curiosidades de playstation que no sabías originalmente la mascota oficial de playstation y sony iba a ser una enorme cabeza morada inspirada en la de ken kutaragi llamada polygon man que nunca llegó a ver la luz aunque sí como jefe final de playstation all stars battle royal los mandos de playstation poseen símbolos en lugar de letras porque te yu goto el diseñador del mando original pensó que serían más fáciles de recordar el círculo significa si la x no el triángulo perspectiva o cámara y el cuadrado mapa el botón de la x en realidad se llama cruz pero todos lo seguiremos llamando x sabías que ken kutaragi odiaba a crash bandicoot cuando aún no había salido ni la primera entrega llegó incluso a presentar una lista de quejas a un representante de nofty dog y a decir que el juego era una mía manabu sakamoto realizó hasta más de 20 logos distintos antes de que sony se decidiera finalmente por el que conocemos hoy en día los discos originales de la primera playstation eran negros una decisión estética pero que también pretendía acabar con la piratería en lugar de ello tan sólo atrajo la atención del cantante marilyn manson que en 2015 le pidió a sony estos míticos cds para poder grabar su disco de pale emperor en menos de una década playstation se convirtió en la primera consola de la historia en vender 100 millones de unidades en todo el mundo el título que más se vendió de playstation 1 fue gran turismo llevó cinco años de desarrollo y fue hecho por tan sólo siete personas gran turismo es la franquicia de videojuegos más vendida de todas las publicadas por sony durante el e3 de 1995 sega anunció que la sega saturn saldría al mercado por 399 dólares pero cuando fue el turno de sony en su presentación tan sólo dijeron 299 la presentación más corta de la historia del e3 y unas palabras que le dieron el éxito y casi le cuestan una demanda sony lanzó en 1996 sony glastron su primer intento de realidad virtual para playstation y que era compatible con el juego mec warrior 2 aunque su uso era muy limitado y no tuvo tanto éxito como la consola los mandos originales de playstation eran un 15% más pequeños en japón que los de américa debido a que los japoneses tenían las manos más pequeñas los mandos dual shock salieron al mercado con el mismo tamaño para todas las regiones durante el mac world de 1999 steve jobs mostró al mundo el emulador de playstation 1 para mac con el que podríamos jugar a todos los juegos de la consola algo que no le hizo mucha gracia a sony y emprendió una serie de acciones legales para evitar esto la net jar oce es un kit de desarrollo que sacó sony con el cual los usuarios de playstation podían crear sus propios juegos a nivel amateur aunque sólo se vendieron mil unidades por lo que está considerada una auténtica reliquia hay dos juegos de playstation 1 que tenían olor es decir que podíamos rascar y oler gran turismo 2 y fifa 2001 en los que podíamos percibir respectivamente un fuerte olor a la goma de los neumáticos y al césped recién cortado de un campo de fútbol no nos preguntéis por qué playstation uno contaba con un ratón oficial para algunas aventuras gráficas y otros juegos point and click la primera aparición de stan lee en un videojuego de spiderman fue en el videojuego de título homónimo de playstation 1 y su último cameo fue en el de spiderman de mismo título lanzado para ps4 en 2018 sony también sacó un cable que se podía conectar a un teléfono móvil con que podíamos usar internet y descargar juegos bastante simples en nuestro teléfono aunque nunca llegó a estados unidos la cpu de la sonda espacial new horizons de la nasa es la misma que la de playstation 1 si la misma mips r 3000 cpu con la que jugaste a final fantasy 7 uno de los juegos más raros jamás sacados en playstation es lsd dream emulator un juego basado en los sueños de algunos programadores y que sólo salió en japón el reproductor de cds de playstation 1 el scp h 1001 es considerado por muchos uno de los mejores reproductores de cd jamás hechos ya que la consola no sólo reproducía juegos sino también discos de música este modelo contenía características y puertos como la salida rca estéreo que se eliminaron a posteriori para ahorrar costes y que según los expertos hacían de playstation el sueño de cualquier amante del sonido la pocket station era una memoria para la playstation 1 que también funcionaba como una extensión para algunos títulos ya existentes y que contaba con su propia pantalla lcd y botones triunfó en japón aunque no lo hizo en el resto del mundo el primer juego desarrollado íntegramente por sony para playstation 1 fue motor tome grand prix y fue un proyecto liderado por kazunori yamauchi el padre de la saga gran turismo elemental gear bolt assassin's case edition es el juego más raro de encontrar de ps1 cuenta con una memory card una pistola el juego y un maletín donde se guardaba tan codiciado tesoro crash bandicoot casi se llama we see the wombat que era uno de los nombres de universal interactive studios quería para el personaje ya que parecía más enfocado hacia los niños por suerte fue noftido quien tuvo la última palabra y finalmente no acabó siendo así una de las experiencias más inolvidables de todo usuario de playstation son las demos y hay un detalle o error que no mucha gente conoce las demos de la revista oficial de playstation tenían unos fondos psicodélicos bastante característicos sabíais que si sacáis una demo de la consola metéis otra y pulsáis select tras unos segundos cargará el fondo de la segunda demo por qué pasa esto o por qué select carga el fondo de una demo es bastante misterioso con estas 25 curiosidades rendimos homenaje hoy a playstation en su 25 cumpleaños no sin antes recordaros que dejéis un buen like os suscribáis y no olvidéis activar la campanita de notificaciones para más vídeos así en los comentarios podéis dejarnos sobre qué otra consola os gustaría conocer algunas de sus curiosidades no Gracias por ver el video.